Hola a todos, hoy nos vamos a adentrar de nuevo en el mundo paranormal japonés. En la cita de esta noche vamos a ver una serie de vídeos aterradores provenientes de Japón, que sin ninguna duda te dejarán sin aliento esta noche. Es por ello que te pido que si te gusta el canal te suscribas y lo compartas con algún amigo. Dicho todo esto, vamos con el primero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tamae-san? 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 Yo estaba ahora, pero aquí, Tamae. Tamae. Tamae, ¡hoye! ¿Eh? ¿Eh? ¿Tseason malona? ¿Eh? ¿No? ¿T Fighter地? ¿E? ¿Na que? ¿Na que? ¿De acuerdo? ¡¿N 이어 ahí, ¿no? ¡¡ ¡¿Data entonces! ¡¿Data, pasa?! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.